La Federación de Productores de Leche, FEDEPLE, en Santa Cruz y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz se han declarado en emergencia producto de un anuncio realizado desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en el sentido que a finales de año se suspendería la vacunación antiaftosa en lo que hace al ganado bovino. Esta determinación ha causado alarma entre los productores porque si bien Santa Cruz ya ha sido declarado como un territorio libre de aftosa y eso nos ha permitido abrir mercados internacionales como el de la China para poder exportar, eso no obsta que el día de mañana pueda haber un contagio, por lo que tanto FEDEPLE como Fegasacruz en función de precautelar el ato ganadero, pero sobre todo también garantizar la inocuidad alimentaria en lo que hace al consumo en Bolivia por una parte y por otra parte el abastecimiento del mercado internacional. Están pidiendo que se revise esta medida y que se mantenga la vacunación del ato ganadero porque nadie está exento que el día de mañana pueda haber un brote de aftosa que pueda interrumpir esta exportación que en la gestión 2022 en lo que respecta a carne y despojos comestibles le ha proporcionado al país nada más y nada menos que 187 millones de dólares. Este es un trabajo que se ha realizado por años, público-privado, donde la contraparte gubernamental tiene que ver con el SENASAC y tiene que ser un trabajo articulado con el sector privado, que es el que invierte, el que produce el ganado, el que genera las condiciones para la sobreproducción y la exportación. Por lo tanto, hay esta situación de preocupación también de declaratoria de emergencia, esperando que se revise esta medida que se ha anunciado, reitero, desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y que, por supuesto, nosotros como institución técnica de promoción del comercio exterior, particularmente de las exportaciones, respaldamos el pedido tanto de FEDEPLE como de Fegasacruz en el sentido de que se deba mantener la vacunación del ato ganadero a fin de prevenir. Dice el adagio, siempre es mejor prevenir que lamentar. Siempre es mejor vacunar que el día de mañana curar o tener que verse enfrentado a situaciones de interrupción, por ejemplo, de exportaciones que hoy día son tan importantes para el país a fin de conseguir los dólares que apuntan en nuestras reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia. Gracias.